Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Sean bienvenidos al podcast historiografía mexicana. Pocos personajes tan conocidos en la historia de México como Porfirio Díaz. De él lo saben y lo saben muy bien. Se ha dicho de todo. Por ejemplo, del lado de los antiporfiristas, José Vasconcelos en su libro Breve Historia de México, escribía que Díaz era un déspota, un dictador, un hombre de ideas escasas que, como estadista, nunca tuvo los tamaños y que fue, para México, el asesino de la democracia. Por otra parte, estaban quienes en algún momento lo defendieron hasta el hartazgo, como Francisco Bulnes, quien para justificar la sexta reelección del general Díaz, en un discurso pronunciado en 1903, entre otras cosas, dijo, El general Díaz, como el emperador Augusto, ha prodigado un gran respeto a la forma solemne de las instituciones. Como el santuoso emperador, ha moralizado al ejército, se ha esmerado en disciplinarlo y lo manda con suma firmeza, como corresponde a un verdadero héroe. ¿Qué tenemos entonces con Porfirio Díaz? Una contradicción en las interpretaciones. Durante el régimen, más de 30 años, abundaron los retratos favorables. Se construyó un culto a la personalidad. Se le veía como el hombre necesario para mantener en paz a la nación. En los últimos años de su mandato, aparecieron los grupos que criticaban con dureza, en especial los magonistas. ¿Qué sucede al triunfo de Madero y la Revolución Mexicana? Muy simple. Porfirio Díaz pasa de ser visto como héroe a villano. Y esa, esa es la imagen que los gobiernos de la posrevolución se encargaron de construir. Porfirio Díaz se convirtió en sinónimo de corrupción, tiranía, autoritarismo y opresión. Todavía hay quienes, pues no se cansan de decir que Díaz fue el más malo de los malos y lo colocan junto a Iturbide y Santana. Lo cierto es que no estamos aquí para regañar a la historia o corregir a los muertos, sino para comprender, tratar de entendernos a través de nuestra historia. No debemos, pues, exigirle al pasado que se rija con los valores del presente. Tampoco es cierto, habrá que justificar atrocidades de otros tiempos. Este episodio del podcast Historiografía Mexicana está dedicado a leer en voz alta la famosa entrevista Díaz-Krillman, aquella en la que Porfirio Díaz dijo que México estaba listo para cambiar y escoger a sus gobernantes. De ese documento que apareció en 1908 en Nueva York, en la revista Pearsons, el periódico El Imparcial extrajo y tradujo algunos fragmentos, los cuales, sobra decirlo, causaron un gran revuelo en la clase política del país. Más que una entrevista, era un larguísimo ensayo en el que se intercalaban las opiniones del autor, James Krillman, con comentarios de Porfirio Díaz. Este documento habrá que entenderlo como todos, en su tiempo. Es en exceso elogioso. Hoy en día hasta causa cierto malestar leer algo así. Forma parte del exacerbado culto a la personalidad. Ese fantasma que, como péndulo, va y viene en nuestra vida pública, el culto a la persona. Krillman llama a Díaz primera figura del continente, hombre enigmático, en fin, un texto que vale la pena conocer para entender las formas de otros tiempos, para analizar a esa prensa aplaudidora y recordar que ningún personaje en el poder, pero ninguno, merece ser tratado como héroe ni se le debe de rendir pleitesía. Bien lo decía el historiador Cosío Villegas y lo he repetido ya en un par de episodios. El historiador lidia con hombres de carne y hueso, nunca con héroes o con dioses, quienes lo olvidan, saltan de la historia a la mitología. Vamos pues a la lectura en voz alta, la entrevista Díaz Krillman. Aprovecho para agradecer a todos y cada uno de nuestros mecenas, sus amables donaciones hacen posible este podcast y desde luego nos ayudan a lograr nuestro objetivo, divulgar de forma independiente la historia de México. Como material adicional, al final del episodio, escucharán un audio, hasta ahora el único, en que se registra la voz de Porfirio Díaz. Es una carta de 1909 dirigida al inventor estadounidense Edison. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Entrevista Díaz Krillman. Desde la prominencia del castillo de Chapultepec contemplaba el presidente Díaz la venerada capital de su país que se extiende sobre una vasta llanura rodeada de montañas imponentes, mientras que yo, que había realizado un viaje de cuatro mil millas desde Nueva York para ver al héroe y señor del México moderno, al hábil conductor en cuyas venas corren mezcladas la sangre de los aborígenes mixtecas con la de los invasores españoles, admiraba con interés inexplicable aquella figura esbelta y marcial, de fisonomía dominante y al mismo tiempo dulce. La frente ancha y coronada de niveos cabellos lacios, los ojos oscuros y hundidos que parecen sondear nuestra alma se tornan tiernos por momentos, lanzan miradas rápidas a los lados, se muestran ya terribles y amenazadores, ya amables, confiados o picarescos. La nariz recta y ancha con ventanillas que se dilatan o se contraen a cada nueva emoción, fuertes quijadas que se desprenden de unas orejas grandes, bien formadas, pegadas a la cabeza y que terminan en una barba cuadrada y viril, una barba de combate. La boca firme que esconde bajo el bigote blanco, el cuello corto y musculoso, los hombros anchos, el pecho levantado, el porte rígido imparte a la personalidad un aire de mando y dignidad. Tal es Porfirio, a sus 77 años, como lo vi hace pocos días de pie, en el mismo lugar en donde 40 años antes esperaba con firmeza el final de la intervención de la monarquía europea en las repúblicas americanas, mientras su ejército sitiaba la ciudad de México y el joven emperador Maximiliano moría en el campo de Querétaro, más allá de las montañas que se levantan hacia el norte. Algo magnético en la mirada a serena de sus grandes ojos oscuros y en el aparente desafío de las ventanillas de su nariz trae a la imaginación cierta misteriosa afinidad entre el hombre portentoso y el inmenso panorama que se extiende a la vista. No hay en el mundo una figura más romántica y marcial ni que despierte tanto interés entre los amigos y los enemigos de la democracia como la del soldado estadista cuyas aventuras cuando joven superaban a las descritas por Dumas en sus obras y cuya energía en el gobierno ha convertido al pueblo mexicano de revoltoso, ignorante, paupérrimo y supersticioso oprimido durante varios siglos por la codicia y la crueldad españolas en una nación fuerte, pacífica y laboriosa progresista y que cumple sus compromisos. El general Díaz ha gobernado la República de México durante 27 años con tal poder que las elecciones nacionales han venido a convertirse en una mera fórmula. Bien pudiera haber colocado sobre su cabeza la corona imperial, sin embargo, ese hombre sorprendente, primera figura del continente americano, hombre enigmático para los que estudian la ciencia de gobernar, declara ante el mundo que se retirará de la presidencia de la república a la expiración de su periodo actual para poder ver a su sucesor pacíficamente posesionado y para que con su cooperación pueda el pueblo mexicano demostrar al mundo que ha entrado de manera pacífica y bien preparado en el goce completo de sus libertades que la nación ha salido del periodo de las guerras civiles y de la ignorancia y que puede escoger y cambiar de gobernantes sin humillaciones ni revueltas puedo separarme de la presidencia de méxico sin pesadumbre o arrepentimiento pero no podré mientras viva dejar de servir a este país a pesar de que los rayos del sol daban de lleno en la cara del presidente sus ojos permanecían completamente abiertos el verde esmeralda del paisaje el humo de la ciudad la azulosa cadena de montañas la diafanidad pureza y perfume del ambiente parecían excitarlo sus mejillas se coloreaban y con las manos cogidas a la espalda la cabeza echada hacia atrás aspiraba a pulmón lleno el aire aromoso y puro que batía suavemente los abanicos de las palmas sabrá usted le dije que en los estados unidos nos preocupamos hoy por la reelección de presidente para un tercer periodo sonrió ligeramente puso se luego serio movió la cabeza en señal de afirmación y en su semblante lleno de inteligencia y firmeza apareció una expresión de supremo interés difícil de describir sí 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 lo sé es muy natural en los pueblos democráticos que sus gobernantes se cambien con frecuencia estoy perfectamente de acuerdo con ese sentimiento es cierto que cuando un hombre ha ocupado un puesto investido de poder por largo tiempo puede llegar a persuadirse de que aquel puesto es de su propiedad particular y está bien que un pueblo libre se ponga en guardia contra tales tendencias de ambición personal sin embargo las teorías abstractas de la democracia y la práctica y aplicación efectiva de ellas son a menudo necesariamente diferentes quiero decir cuando se prefiere la sustancia a la forma aquí en México las condiciones han sido muy diferentes yo recibí el mando de un ejército victorioso en época en que el pueblo se hallaba dividido y sin preparación para el ejercicio de los principios de un gobierno democrático confiar a las masas toda la responsabilidad del gobierno hubiera traído consecuencias desastrosas que hubieran producido el descrédito de la causa del gobierno libre sin embargo aunque yo obtuve el poder primitivamente del ejército tan pronto como fue posible se verificó una elección y el pueblo me confirmó el mando varias veces he tratado de renunciar a la presidencia pero se me ha exigido que continúe en el ejercicio del poder y lo he hecho en beneficio del pueblo que ha depositado en mí su confianza hemos conservado la forma de gobierno republicano y democrático hemos defendido y mantenido intacta la teoría pero hemos adoptado en la administración de los negocios nacionales una política patriarcal guiando y sosteniendo las tendencias populares en el convencimiento de que bajo una paz forzosa la educación la industria y el comercio desarrollarían elementos de estabilidad y unión en un pueblo naturalmente inteligente sumiso y benévolo he esperado con paciencia el día en que la república de méxico esté preparada para escoger y cambiar sus gobernantes en cada periodo sin peligro de guerras ni daño al crédito y al progreso nacionales creo que ese día ha llegado generalmente se sostiene que en un país carente de clase media no son posibles las instituciones democráticas dije yo el presidente Díaz volvióse con ligereza y mirándome fijamente me contestó es cierto méxico tiene hoy clase media lo que no tenía antes la clase media es tanto aquí como en cualquier otra parte el elemento activo de la sociedad los ricos están siempre harto preocupados con su dinero y dignidades para trabajar por el bienestar general y sus hijos ponen muy poco de su parte para mejorar su educación y su carácter y los pobres son ordinariamente demasiado ignorantes para confiarles el poder la democracia debe contar para su desarrollo con la clase media que es una clase activa y trabajadora que lucha por mejorar su condición y se preocupa con la política y el progreso general en otros tiempos no había clase media en méxico porque todos consagraban sus energías y sus talentos a la política y a la guerra la tiranía española y el mal gobierno habían desorganizado a la sociedad las actividades productivas de la nación se abandonaban en las continuas luchas reinaba la confusión no había seguridades para la vida ni para la propiedad bajo tales auspicios como podía surgir una clase media pero usted no tiene partido de oposición en la república señor presidente y cómo pueden progresar las instituciones cuando no hay oposición que refrene al partido que está en el poder es cierto que no hay partido de oposición tengo tantos amigos en la república que mis enemigos no se muestran deseosos de identificarse con la minoría aprecio la bondad de mis amigos y la confianza que en mí deposita el país pero una confianza tan absoluta impone responsabilidades y deberes que me fatigan más y más cada día tengo firme resolución de separarme del poder al expirar mi periodo cuando cumpla 80 años de edad sin tener en cuenta lo que mis amigos y sostenedores opinen y no volveré a ejercer la presidencia mi país ha depositado en mí su confianza y ha sido bondadoso conmigo mis amigos han alabado mis méritos y han callado mis defectos pero quizá no estén dispuestos a ser tan generosos con mi sucesor y es posible que él necesite de mis consejos y de mi apoyo por esta razón deseo estar vivo cuando mi sucesor se encargue del gobierno al decir esto cruzó los brazos sobre el pecho y continuó con énfasis si en la república llegase a surgir un partido de oposición le miraría yo como una bendición y no como un mal y si este partido desarrollara poder no para explotar sino para dirigir yo le acogería le apoyaría le aconsejaría y me consagraría a la inauguración feliz de un gobierno completamente democrático por mí me contento con haber visto a México figurar entre las naciones pacíficas y progresistas no deseo continuar en la presidencia la nación está bien preparada para mirar definitivamente en la vida libre yo me siento satisfecho de gozar a los 77 años de perfecta salud beneficio que no pueden proporcionar ni las leyes ni el poder el color de su piel el brillo de sus ojos y la firmeza y la elasticidad de sus piernas confirmaban sus palabras esto parece increíble en un hombre que ha sufrido las privaciones de la guerra y los tormentos de la prisión y sin embargo este hombre se levanta a las 6 de la mañana trabaja con ahínco hasta muy avanzada la noche es aún hoy día un notable cazador y generalmente sube de dos en dos los peldaños de las escaleras del palacio los ferrocarriles han desempeñado importante papel en la conservación de la paz en méxico cuando por primera vez me posesioné de la presidencia sólo existían dos pequeñas líneas que comunicaban la capital con veracruz y con querétaro hoy tenemos más de 19 mil millas de vía férrea el servicio de correos se hacía en diligencia y a menudo sucedía que ésta era saqueada dos o tres veces entre la capital y puebla por salteadores de caminos aconteciendo generalmente que los últimos asaltantes no encontraban ya que robar hoy tenemos establecido un servicio barato seguro y rápido en todo el país y más de 2 mil 200 oficinas de correo el telégrafo en aquellos tiempos casi no existía en la actualidad tenemos una red telegráfica de más de 45 mil millas empezamos por castigar el robo con pena de muerte y esto de una manera tan severa que momentos después de aprenderse al ladrón era ejecutado ordenamos que dondequiera que se cortase la línea telefónica y el guardia acogiera al criminal se castigara a aquel y cuando el corte ocurría en una plantación cuyo propietario no lo impidiera se colgara a éste en el primer poste telegráfico recuerde usted que éstas eran órdenes militares fuimos severos y en ocasiones hasta la crueldad pero la severidad era necesaria en aquellos tiempos para la existencia y progreso de la nación si hubo crueldad los resultados la han justificado al decir esto dilatabanse las ventanillas de su nariz y su boca contraída formaba una línea recta para evitar el derramamiento de torrentes de sangre fue necesario derramarla un poco la paz era necesaria aún una paz forzosa para que la nación tuviese tiempo para pensar y para trabajar la educación y la industria han terminado la tarea comenzada por el ejército ¿cuál juzga usted entre la escuela y el ejército elemento de mayor fuerza para la paz? le pregunté la escuela si usted se refiere a la época actual quiero ver la educación llevada a cabo por el gobierno en toda la república y confío en satisfacer este deseo antes de mi muerte es importante que todos los ciudadanos de una misma república reciban la misma educación porque así sus ideas y métodos pueden organizarse y afirmar la unión nacional cuando los hombres leen juntos piensan de un mismo modo es natural que obren de manera semejante ¿cree usted que la mayoría india de la población de México sea capaz de un alto desarrollo intelectual? lo creo porque los indios con excepción de los yaquis y algunos de los mayas son sumisos agradecidos e inteligentes tienen tradiciones de una antigua civilización propia y muchos de ellos figuran entre los abogados ingenieros médicos militares y otras profesiones el humo de gran número de fábricas cerníase sobre la ciudad es mejor le dije ese humo que el de los cañones sí y sin embargo hay épocas en que el humo de los cañones es preciso la clase pobre y trabajadora de mi país se ha levantado para sostenerme pero yo no puedo olvidar lo que mis compañeros de armas y sus hijos han hecho por mí en horas de prueba las naciones son como los hombres y estos son más o menos lo mismo en todo el mundo hay pues necesidad de estudiarlos para comprenderlos un gobierno justo es sencillamente la colectividad de aspiraciones de un pueblo traducidas en una forma práctica todo se reduce a un estudio individual el individuo que apoya a su gobierno en la paz y en la guerra tiene algún móvil personal ese móvil puede ser bueno o malo pero siempre siempre es en el fondo una ambición personal el fin de todo buen gobierno debe ser el descubrimiento de ese móvil y el hombre de estado debe procurar encasillar esa ambición en lugar de extirparla yo he procurado ese sistema con mis gobernados cuyo natural dócil y benévolo préstase más para el sentimiento que para el raciocinio cuando se quiere hacer llegar a ellos la convicción he tratado de comprender las necesidades del individuo el hombre espera alguna recompensa aún en su adoración a dios como puede un gobierno exigir un absoluto desinterés la dura experiencia de la juventud me enseñó muchas cosas cuando yo manejaba dos compañías de soldados se pasaron seis meses sin que recibieran instrucciones consejo ni apoyo del gobierno vi me obligado entonces a pensar y a disponer y a convertirme en gobierno y encontré que los hombres eran lo que he encontrado después que son creía en los principios democráticos como creo todavía aunque las condiciones han exigido la adopción de medidas fuertes para conservar la paz y el desarrollo que deben preceder al gobierno libre las teorías políticas aisladas no forman una nación libre ya se ve al general días en el castillo de chapultepec en su despacho del palacio nacional ora en el elegante salón de su modesta casa particular rodeado de su joven y bella esposa de sus hijos de la primera mujer o bien al frente de sus tropas con el pecho cubierto de condecoraciones conferidas por grandes naciones siempre es el mismo sencillo recto digno y lleno de la majestad que le imparte la conciencia de su poder hace pocos días el secretario de estado Ruth juzgaba al presidente Díaz así creo que de todos los grandes hombres que viven en la actualidad el general Porfirio Díaz es el que más vale la pena conocer sea que uno considere las aventuras atrevimiento y caballerosidad de su juventud o el inmenso trabajo de gobierno que ha llevado a feliz término su inteligencia valor y don de mando o ya sea que solo se considere su especialmente atractiva personalidad no conozco persona alguna en cuya compañía prefiera estar si yo fuera poeta escribiría poemas épicos si músico compondría marchas triunfales y si mexicano consideraría que la lealtad de toda una vida no sería suficiente para corresponder a los inmensos servicios que ha procurado a mi país como no soy poeta músico ni mexicano sino únicamente un americano que ama la justicia y la libertad considero a Porfirio Díaz presidente de México como uno de los hombres a cuyo heroísmo debe rendir culto la humanidad entera contestación que el señor general Porfirio Díaz presidente de la república mexicana da a una carta del señor Tomás A. Edison chapultepec agosto 15 de 1909 señor Tomás A. Edison ahora estimado y buen amigo me refiero a su grata 8 de julio yo también como usted recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas fue allá en su patria en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York y desde entonces presentí en usted al héroe del talento al triunfador del trabajo al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra en sus maravillosos aparatos fonográficos la cariñosa voz de los seres amados reproduciendo todos los ritmos todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano me es grato con placerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas luz electricidad trabajo y genio su amigo que con orgullo estrecha a tu mano Porfirio Díaz este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas al convertirte en mecenas de este podcast fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México visítanos en historiografiamexicana punto com ¿De acuerdo? minuscule